Hola amigos de San Salamandra, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 60 de San Salamandra, el último programa, el último programa del año, de la primera temporada. Estamos llegando ya al final del año, 31 de diciembre del 2017. Empezamos esta aventura aquel 26 de febrero de este año, un verano tormentoso por el fenómeno del niño. Empezamos con el capítulo 1, que trató de los valores. Ya estamos hoy día, domingo 31 de diciembre, en el capítulo 60. Sí, 60 capítulos de San Salamandra. Terminamos el año contra todo pronóstico, contra viento y marea. Seguimos remando, seguimos luchando para darles a ustedes un programa de sano entretenimiento, con valores, con justicia, con cosas cálidas, con cosas productivas, ¿no? Hoy día se acaba el año, es 31 de diciembre, mucha gente está triste, mucha gente va a recordar este año, no se van a estar contenta porque el 2018 se viene con todo. Todos los fines de año siempre uno pues trata de que el próximo año sea mucho mejor, ¿no? Nosotros esperamos pues que ustedes disfruten este fin de año, ¿no? Ustedes saben que ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad y esta noche celebras un año más, ¿no? Un año más para el que viene felicidad, ¿no? Queremos la paz de la gente, la paz mundial, que todos seamos más hermanos, ¿no? Siempre deseamos todo eso siempre, pero no solo hay que desearlo el último día del año, hay que desearlo siempre, ¿no? Cuando empecé el programa, ustedes se acuerdan que yo tomaba mi frití, bueno ya el veranito, el veranito ya empezó y de nuevo ya está haciendo su sed, está haciendo calor, ¿no? Es rico su frití. Bueno, hay mucha gente pues que celebra distintos modos, algunos pues este compran ropa amarilla, ¿no? Como esta y se la ponen, ¿no? Se la ponen y bueno pues dicen que les va a traer suerte, otros comen las 12 uvas, ¿no? Otras personas dan, apenas sean las 12 de la noche dan la vuelta a la manzana con aletas cargando, ¿no? Hay distintas formas, distintas cábalas que se reúnen siempre en año nuevo pues para celebrar el nuevo año, el 1 de enero, ¿no? Que mucha gente dice que no se debe decir 1, pero sí, la forma correcta de decir es 1 de enero, porque usted no dice segundo de enero ni tercero de enero, ¿no? ¿Por qué decir primero? Es 1 de enero, la RAE, Real Academia de Lengua Española, ha dicho pues que se puede decir 1 de enero, 1 de febrero y así sucesivamente, ¿no? San Salamandra nació pues a raíz de que nosotros vimos unos programas de un vecino nuestro que lo hacía por YouTube, no lo hacía mal, era gracioso y se nos ocurrió pues por qué no hacer algo similar. Claro que su onda era más pues este, tirar pues a la marihuana y a la paz y al reggae y todo eso, ¿no? Pero nosotros dijimos, nosotros queremos hacer un programa en YouTube y pues este, implementar los valores educativos, ¿no? Hacer un programa educativo pues que trascienda, que sea algo positivo para la gente y no negativo cuando nos parece que es que la droga, porque la droga del exceso pues causa mucho daño, ¿no? Pero no vamos a entrar a debatir, hoy día estamos celebrando el año nuevo, mucha gente pues se va de viaje, mucha gente se va a fiestas, hemos visto fiestas de 3.800 soles, que son 1.200 dólares para aquellos que no son peruanos, imagínense que 1.200 dólares gastar por una noche de una fiesta, pues que todo incluido, yo sé, ¿no? El trago, la comida, el baile, pero nos parece excesivo, no sé cómo puede haber gente que gasta ese dineral en una noche de año nuevo. En lo particular a mí no me gusta mucho el año nuevo, me parece una fecha más, simplemente un cambio de día, no se celebra nada, no es feriado por nada, ningún santo, ningún héroe, no es fiesta patria, no es navidad, el renacimiento de Jesús, no es semana santa, la muerte de Jesús, no es febrero, San Valentín, o sea, hoy día se celebra, lo único que se celebra es que cambia el año, nada más, ¿no? O sea, no es feriado, el 31 de diciembre no es feriado, el 1 de enero siempre es feriado, bueno, por ser el primer día del año pues como un homenaje a todo el mundo lo consigue en feriado, en algunos países no es así, y en algunos países como Inglaterra juegan fútbol, el 1 de enero pues la liga premier juegan todos los partidos, desde las 10 de la mañana están jugando, o sea, los jugadores no se la pueden pegar, no se pueden juerrear, ¿no? Esperemos pues que este año nuevo no haya muchos choques, no haya choques, mejor dicho, no haya muertos, no haya heridos, porque siempre se desbandan, siempre hay escándalo y eso no queremos pues, queremos pues que el Perú renaje, que el Perú esté sano, ¿no? Lamentablemente todos los problemas políticos que están habiendo ahora último nos están distanciando, nos están confrontando entre peruanos, y lamentablemente pues hay mucha controversia, mucha pelea en el Facebook, en las redes sociales, en el Twitter, ¿no? Hasta en el Instagram se están peleando con fotos, y bueno, y hay muchas marchas y muchas pérdidas de tiempo, me parece, ¿no? Que se debería dar pues a la reconstrucción del país, a que el país esté pues más unido, más sólido, hemos clasificado al mundial este año, algo que no pasaba hace 36 años, del año 81, que fue que clasificamos al mundial español 82, yo pues la verdad es que no tenía mucha fe que podíamos clasificar, la tabla estábamos muy abajo, yo dije pues para el 2021 será por los 200 años, por el bicentenario, clasificaremos al mundial, pero miren pues a los 196 años de independencia del Perú, el Perú también ha clasificado al mundial, ojalá que se pueda repetir para Qatar 2022, y así el 2021 decir que por el bicentenario de la independencia del Perú también hemos clasificado, ¿no? Bueno, el próximo año, el domingo 7 de enero, vamos a tener un nuevo programa, los domingos a las 7 de la noche, el domingo 7 a las 7 va a venir un programa que se va a llamar La Palabra del Taita, vamos a leer la Biblia, vamos a dar buenos consejos, vamos a cultivar pues a que la gente pueda leer la Biblia, enriquecerse de este libro, el libro más vendido al mundo, ¿no? Y renueve su fe cristiana, su fe católica, y pues que sepa pues que hay que hacer bien, hay que hacer bien al prójimo, no hay que ser egoísta, no hay que ser mezquino, no hay que ser ratero, no hay que hacer fraude, no hay que matar, no hay que secuestrar, todos esos pecados veniales, mortales, no hay que hacerlos, todo ser humano pues nace limpio, nace sin pecado, y debe pues convertirse pues en una persona de bien. Pero bueno, eso ya es otro programa, el domingo 7 a las 7, San Salamandra nos vamos de vacaciones por dos meses, en marzo volvemos el primer domingo de marzo, contra todo cronótico, contra viento y marea, el capítulo 61, no se olviden, Dios mediante, Dios me dé vida y podamos empezar una nueva temporada, la segunda temporada de San Salamandra, tendremos invitados, tendremos nuevas secuencias, nuevo estilo, ¿no? Y bueno pues, espero pues que les haya gustado este año el programa San Salamandra, hemos cumplido 60 programas con este, y pues esperemos pues que vengan muchos más, ¿no? Y siempre es bueno recordarles que este programa nació el 26 de febrero con el capítulo 1, los valores, y el nombre pues se lo debemos pues a un antiguo grupo de teatro y a una antigua revista escolar que tengo que se llamaba San Salamandra, nos gustó el nombre, todo empezó por la canción, pues ustedes saben, la canción de Willy Chirino, de niño yo pensé que era San Salamandra de San Sarabanda, la canción es bien parecida, y por eso es que este programa se llama así, pero ya tendremos algún tema el próximo año que se nos ha escapado, se nos ha ido, y vamos a hablar de ese tema del demonio de San Salamandra, que dicen que es un demonio ya, el próximo año debatiremos, ya no hay tiempo, ya faltan escasas horas para que se acabe el año, incluso en algunos países del mundo ya es año nuevo, ¿no? Porque tenemos pues la hora más atrasada del mundo, bueno, la gente los centroamericanos tienen una hora menos que los peruanos, pero tenemos pues una hora bajita, ¿no? En otros países, Australia son 17 horas más, Nueva Zelanda, 18 horas más, y bueno, 19 horas más me parece Nueva Zelanda, la cosa es que estamos celebrando año nuevo en todo el mundo, y bueno, pues este programa ha llegado a su fin, no sin antes decirles que escuchen esta divina canción que siempre es para que me interese, ¿no? Gracias amigos, nos vemos el próximo año, cuídense. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!